¿Qué van a jugar? ¿Qué están jugando, papi? Ahí está el Cora. Ahí está el Cora. Este es Chimbo. ¡Ay, hostia! A ver, ¿dónde oí? No, tío, es primero. Salí de ahí. Yo tercero. No, no, tú quieres jugar. Yo pardo. Hostia, ¿cuál? Miro que tiene que estar por allá, Alma. ¿Te ha visto? No. Ya está, ¿veó? No, 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 no. ¿El asadero? El asadero. Very nice asado, buenito. No, no, no. No te imaginas. Lo mismo nomás es que está ahí. Lo mismo nomás y sabe tu maldita. Yo voy a sacar ya. Yo voy a sacar ya. Te toca yo. Saca nomás ya.